Una luz en tu vida, con el padre Julián Lozano. Muy buenas, amigos de Radio María. Anoche tenía la oportunidad de participar en un acto convocado por Scolaris, la plataforma educativa que desea proponer otro modelo de educación, de enseñanza para las nuevas generaciones. En este sentido, han lanzado un manifiesto que se llama Tiempo de Educar. Tiempo de maestros de lugares y espacios donde sea posible educar. Tiempo de libertad, reza el subtítulo de este manifiesto. En él analizan la situación problemática sin ningún género de dudas en la que se encuentra nuestro sistema educativo y no solo el sistema formal, sino también todo lo que tiene que ver con la transmisión de conocimiento y de valores de unas generaciones a las siguientes. Y es indudable que eso está en crisis. Ante esto, han lanzado con un deseo de proponer a nuestra sociedad una renovación y una revolución. Afirman que el nivel de desarrollo de una sociedad se mide por la calidad de su sistema educativo. Y lamentan que hoy por hoy no contamos con un consenso fundamental, político y social que genere seguridad y confianza acerca del tipo de educación que necesitamos custodiar y promover. Por eso se plantean y nos plantean qué tipo de educación es fundamental custodiar, cómo salvaguardar la razón y la libertad de nuestros hijos y alumnos. Continúan afrontando, revisando qué desafíos se encuentran en la escuela. Y señalan varios. En primer lugar, la pobreza cultural. Dicen que la cultura ha dejado de ser una hipótesis de significado para los más jóvenes y hemos aceptado una desintegración paulatina del conocimiento y de la cultura. Junto a ella se da lo que ellos denominan el imperio de los sentimientos. El ser se disipa paulatinamente para dejar paso al hacer y al sentir. La consecuencia inmediata a nivel académico es la ausencia de conocimientos poderosos. Además, el panorama es más desolador, si cabe, porque esta pobreza en la comunicación cultural ha quedado recubierta de una capa sentimental que lo invade todo. Gran parte de los libros y programas educativos subrayan constantemente esta aproximación, tan inconsistente como incuestionable. A ello se une lo que denominan el pensamiento único, que además define las coordenadas de un planteamiento que es hegemónico. A ello se une la burocracia asfixiante, las estructuras, programas y procesos donde la experiencia real educativa no se reconoce. Además, añaden el desamparo y la ausencia de vínculos que se están viviendo en los ámbitos educativos. Esto está teniendo como consecuencia graves problemas de disciplina y de desmotivación. Toda relación educativa implica un vínculo y un riesgo a los que no nos podemos sustraer si queremos seguir educando. Por todo ello terminan con una tercera parte de este manifiesto que titulan Libertad para educar y para construir. Y por eso solicitan autonomía y pluralidad en las propuestas educativas que el Estado no tenga el protagonismo, sino que sea la sociedad civil la que lleve adelante sus iniciativas. Terminan recordando que efectivamente ante esta situación, como hiciera Benito de Nursia en una situación de decadencia semejante, necesitamos encontrar la luz para proponerla a las nuevas generaciones. Porque sin duda es tiempo de educar. Animamos esta campaña y apoyamos sus iniciativas, sabiendo que el primer y gran educador, no en vano le llamaban el Maestro, fue Jesucristo. Ánimo con esta iniciativa y no olvidemos que con el Señor seguro lo mejor está por llegar. Una luz en tu vida, con el Padre Julián Lozano.